después de un largo reinado falleció en inglaterra isabel y vamos a hacer un poco de memoria y recordar una idea de belgrano aquí en la argentina un rey para nuestro país tras la muerte de la reina isabel segunda gran bretaña mucha gente comenzó a cuestionarse el tema de las monarquías los reyes estados monárquicos y a raíz de eso te llevo a una vuelta por la historia argentina en leyes que marcaron la historia para ver si argentina pudo haber tenido un rey o no efectivamente vamos a hablar de una ley que no fue ley y que involucra a manuel belgrano porque justamente el prócer nacional tenía la idea de que lo que hoy en día es argentina se ha gobernado por un rey inca la cuestión nos lleva hasta el año 1816 en un contexto en el cual las monarquías eran en el marco internacional importantes para generar un gobierno una nación justamente belgrano buscaba en la independencia del río de la plata una monarquía temperada conformada por la casa de los incas despojada de su trono por los españoles 300 años antes era una idea que contaba incluso con el respaldo de huemes quien desde salta había rechazado sucesivas incursiones realistas y de san martín que desde cuyo preparaba el cruce de los andes ese estado monárquico de origen americano tendría su capital en cusco antigua sede del imperio inca con el propósito de sumar el apoyo de las poblaciones de perú bolivia y ecuador y tendría un carácter parlamentario obviamente esta idea de belgrano no cayó bien en el seno político de la época y se rechazó de cuajo pero indudablemente pudo haber sido una ley que cambiaba 180 grados la historia de nuestro país nosotros vamos a preguntar de los pozaños que piensan acerca de que si argentina hubiese podido tener un rey o no para mí la manera que gobiernan los reyes es muy distinto a los presidentes es más democrático que elegir presidentes a que salga un rey por como te explico por porque le toca nomás no sé cómo decirlo no estaría bueno creo al menos por cómo es la sociedad nuestra creo que no está preparada como para tener una monarquía ya con lo que tenemos se cree en rey con ese suficiente no estaría de acuerdo no 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 argentino el rey no no ya que no estamos bien como estamos en democracia disfrutando este hermoso lugar que gracias a ello tenemos no me gusta la del rey ya mantenemos un montón de políticos que nos sirven ni para ni si no así que no